Si nos aferramos a que no podemos, pues la verdad que si no hay dinero lamentablemente para llevar algo de comer, pues que se hagan bien desayunados, lo que se lleven su fresquito aunque sea, es una opción cuando se agotan los recursos, yo en lo personal, cuando yo estudié, mi mamá no me había visto para estudiar, porque yo trabajaba, gracias a Dios tuve esa muy buena oportunidad, porque fue muy buena, que una mi tía vendía, entonces yo la ayudaba a vender y ya me regalaba mi refacción, entonces esa era muy buena opción, pero como acá no está esa situación, esa opción, pues aunque sea increíble, hoy usted cuenta con su licuadora, pues los frijolitos aunque sea, y aunque se lleven su panito con frijol, licuado y que eso, pues la gente que se burla o se ríe de uno, pues hay que dejarlas ahí, no hay que ponerles importancia, porque gente así no nos trae, no nos trae cuenta, verdad, lamentablemente si se burla o se ríen, pues hay que dejarlas, es mejor luchar y tener éxito y pues que se ríen exitosamente de uno cuando ya está logrando el triunfo, la meta, verdad. Les digo los últimos tres, porque los dos ya más grandes ya no quieren estudiar, pero si pudieran enhorabuena hacer ir, entonces ya no les interrumpo más, vamos a seguir, yo papi, hacemos un trato, dame la mano, hacemos un trato, si, te compro un par de caites y siempre los vas a usar, y si vengo y no los tenés, me los llevo, por eso vamos a hacer un trato, vos me decís, si, todos los días tienes que usar tus caites, y si yo vengo y no los tenés, me los voy a llevar, trato hecho, nunca deshecho, si, va pues, ya no te quiero ver descalza, no te traigan unos caitillos chulos, porque dicen ahí que te ves muy feita así, muy rarita con sus pies chucos, imagínate que vayas caminando, yo llevo un clavo, una espina, duele, para que duele, mira, te gusta, si, medítenos antes de romperlo, pero yo si te queda, perdón, ay, ay, tío, ya la dejala, no te quería engañar, ay, lo tienes que usar, es que la chupapi tiene cara de las patas, sí, pero las tiene delgado, ponételas piecito delgado, ay, sus grandes caitos, cabalito, cabalito, te queda, si, camina, corre, 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 corre para acá, hola, te gustan, sí, bueno, siempre los tenés que cargar, y en la tarde que te bañes, miran, en la tarde que te vas a bañar o a mediodía, agarras tus caitillos y con un cepillo los cepillas, así se mantienen así, verdad que están chulitos, ya chucos feos, miran, verdad, entonces, cuando te bañas, bañas tus caitos también, sí, bajo, Chejo, también te trajimos otro par de caitos, miran, porque los que ya cargabas, pues, tenían hoy, este, medítalos, porque esos son treinta y ahí, apreciada amiga, integrante del canal, va a entregar lo que trae, Gaby, con ustedes, la Gaviota, ah, no, la Gabriela, porque no le gusta, no, que queríamos Gaviota, hay personas que se equivocan, me dicen, Gabriela, Gabriela, pero que, este, se lo entrego así, eh, no, o lo saco, ajá, claro, es que no sé quién es, venga a ver, no sé si de, esto es de Sergio, de Sergio, ajá, porque trae papel, trae papel, y también doña Rosalba, les mandó a comprar todos los útiles, mira Sergio, echaros a tu mochila, acondicionaros ahí, ponelo ahí donde está tu hermanita, ahí ve, ahí donde está la nena, y pone tu maletín, ve, bueno, ese es el, periódico, ese es, este feriado de, ¿cómo se llama? ¿cuál? Sí, ese es Sonic, Sonic, ajá, Sonic, sí, ¿qué digo yo? Sí, yo Flash, mira, sí es, ah, no, perdón, ese es Sonic Dash, ajá, pero sí, a algunos le dicen Flash, ¿Tenés? ¿A poco? Ahorita no, la broma es que va a ser en un momento serio, ajá, ajá, el periódico así no le va a caer en un latín, porque eso no lo va a caer todos los días, porque... Hay crayones, ahí hay un lápiz, esos lápiz son muy buenos, una tijera, ajá, pegamento, y el borrador, un sacapuntas, un sacapuntas, un casapuntas, decía yo, ajá, 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 eso nunca lo voy a soplar así, mira, si no lo voy a soplar, se echan a frío, se arruinan, se echan a perder, a ver, papá, ahorita viene el perro, María, María Fernanda, Josefina, vamos a ver, pero ahorita... Rosmeri, 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 ¿te llamas, papá? Sí, ah, aquí está, aquí, está este para acá, marita, aquí está el cuaderno, ahí, sí, son hojas, ¿cuántas son hojas para qué, para qué las usan para dibujos, papá? Pues para trabajos que les dejan, o no sé qué trabajo le han dejado, doña María, o la ponen a dibujar figuras, pues a veces, ya lo utilizan en la escuela, ni, no nos dicen, solo ella dice, y las hojas, ah, ya se quedaron, ya lo utilizamos, ya se quedaron. A veces las... Son para ejercicios. Las piden para hacer ejercicios, o ahí mismo imprimen lo que son los exámenes. O para hacer tareas así, y no arrancar hojas. Ajá. Tareas que tienen que entregar como tirada. ¿Y saben sus tres colores de lapicero? Azul, rojo de amarillo. A amarillo dice, aquí está lo que es el sacapuntas, borrador, pegamento y lápiz. Cuidado. Solo, y un regalo. Así es. Ese creo que es un lapicero también. Lapicero. Un marcador, no estoy mal. No, es lapicero. Lapis. Ajá, y esto también. Ajá, esta es la factura que se gastó en cada uno. Esta es la factura de María, Marita. ¿Es eso? ¿El total? Sí, ahí se le pusiste el dedo en el total. Ahí está el total del de la María. Esta es la lista que les pidieron a ellos en la escuela. Ajá. Y de Sergio. Ahí está. Ajá. ¿Eso se lo entrego a ella? Sí. A doña María. Sí, espérate. Sí, espérate. Sí, espérate. Sí, espérate. Ajá. Don Julián también quiere seguir estudiando. Hay que ser siempre estudiando. Qué calidad color es su camisa tipo polo. Sí. También. De acá también. Sí. Americano usted. Sí. ¿Solo los ojos verdes le faltan? No, mis ojitos verdes. Chaval. No se dejan de ver mucho. Algunas palabras de esta gran bendición que le han mandado a doña. ¿Cómo se llama? A doña María se la mandó doña Rosalba. Doña Rosalba. Algo que le quiera decir. Gracias por el lindo regalo que nos ha dado a mis hijos. Gracias. Pues muchísimas gracias doña Rosalba. Estoy muy agradecida a usted y mil gracias. Como le digo mil gracias por todos los regalos tan hermosos y tan maravillosos que usted nos ha dado. Estoy muy agradecida de verdad porque a nosotros, quizás mis hijos han ido a la escuela, pero les he comprado uno por uno o cuaderno por cuaderno. A veces se van con dos cuadernos y ahí lo voy ajustando poco a poco, pero de verdad que a veces como le digo me quedo sin palabras porque es unos regalos tan hermosos que usted nos ha regalado. De verdad que estoy muy agradecida. Muchísimas gracias doña Rosalba por lo que usted está haciendo todo por nosotros porque en verdad nosotros aquí no nos alcanza. Sí, mis hijos llevan sus mochilas, lo que usan este año, lo vuelven a usar el otro año, así. Pues yo como le decía ella, ella me decía este año que terminó, me decía mamá mi mochila ya no sirve. Y esa misma la que habíamos estado llevando a trabajo, verdad. Y le digo yo, no hay de manera de otra, tenés que irte con esa misma mochila. Así fue como crecieron tus dos hermanos. Fernanda, pues ella iba a la escuela, pero como casi no nos alcanzábamos, se quedó solo en tercero y ahí nomás dejó de estudiar y ya no hubo la oportunidad para ellos, verdad. Para ella, y ahí sí, gracias doña Rosalba, de verdad, muchísimas gracias y mil gracias porque pues mis hijos van a empezar este año con todas las cosas juntas, con mochila y zapatos. Gracias doña Rosalba, de verdad que usted para nosotros es una persona tan especial, tan linda, de verdad, y muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho de todo corazón, gracias. ¿Y usted algunas palabras que tenga ahí para señalar? Igual va, que bueno, gracias a Dios va, que bueno, de todo lo que hemos visto, cosas grandes y maravillosas va, que siempre nos esperan en el camino va, tan muy especial. Y por este medio va, que estoy viendo los regalos que usted mandó, doña Rosalba, le agradezco mucho porque como me dice mi esposa va, que aquí realmente, bueno, como dice ella, ya uno se queda sin palabras va. Y siempre con eso, de mis hijos.